Si conoce información sobre la vacuna de COVID-19, ¿cuál va a ponerse usted? Pues no la conozco, ¿para qué te voy a decir? De las que anunció el gobierno, no conoce ni una. La rusa dicen que es mala, hasta ahí no sé. Y la otra es más positiva. Ahora, si le ofrecieran esa vacuna a la rusa, ¿usted se la aplicaría? No, no. ¿Qué información tiene usted sobre la vacuna de COVID que va a venir al país? Ah, de que es costosa. Nada, que la van a donar a Nicaragua. Sí. ¿Qué noticias maneja sobre las vacunas que van a venir al país? Supuestamente vienen tres, ¿verdad? Pero lo que no le puedo, no recuerdo, sí. ¿Cómo son sus nombres, pues? ¿Vos recordás? Sí, sé de que vienen tres vacunas. Entre ellas la rusa y dos más. Creo que es una de la India. Este, me parece muy bueno porque realmente, digamos, es una de las prioridades, digamos, de la población. Y sobre todo, digamos, que si nosotros, digamos, no buscamos cómo realmente salvar a la población, pues, esto va a seguir minando, digamos, a nuestro país. Sí, prácticamente, sí. Pero, este, ¿usted ya sabría cuál vacuna aplicarse? Pues, realmente, todas están arriba del 90, porque la Pfizer es muy cara, digamos, su costo, digamos. Y sobre todo, digamos, no creo que nosotros tengamos ese mantenimiento, pues, para esa vacuna. Entonces, nos tendríamos que conformar, digamos, con esas tres. Creo que vamos a ser los últimos y a ver si nos alcanza, solo el 20% van a vacunarse. Sí, el 20% de la población. ¿Y quién sabe? ¿Conoce usted los nombres, las características? ¿Sabe? No, mi amor, no nos han dado un conocimiento acerca de la vacuna. Bueno, no sé, es una gran cosa, porque ya, y si aquello no la pudieron sostener los que fallecieron, que tal vez logren atener los que están vivos, porque es una, algo que es bonito, porque cada quien queremos vivir, ¿no? Y si hay una solución, pues, ni modo, que Dios mande lo que quiera, pero que todos lo juremos y sanemos y salgamos adelante. ¿Sabe cuál vacuna podría ponerse usted? ¿Cómo? ¿Sabe cuál vacuna podría ponerse usted? Depende de la que me vayan a poner, porque yo padezco de alergia. Entonces, ahí tendría que decir si me la ponen o no, porque no voy a hacer, que no me la van a hacer para mí y me la voy a poner. Y si más tarde voy a estar, que no voy a poder vivir, entonces es mejor evitar. Y si más tarde voy a dar. 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 Gracias.